Compañero Ernesto Alonso Rojas, vamos a pasar en directo y es que presentan informe del Instituto Nacional Penitenciario. Alejandra Navarro con la información. Bien, estamos observando en estos momentos la conferencia de prensa desde Casa de Gobierno. Más adelante vamos a tener precisamente la información pertinente. Ya tenemos la señal, adelante. De reglas internacionales que nos garanticen y nos certifiquen lo que es el estricto respecto a los derechos humanos. Que los protocolos sean certificados también a nivel internacional y que de esta manera nosotros logremos dejar el sistema penitenciario robustecido y fortalecido. Es en este esfuerzo que nosotros hemos acudido a lo que es la Organización de Estados Americanos para firmar un protocolo de acompañamiento en la búsqueda de una nueva estrategia para el funcionamiento del sistema penitenciario, el cual pues va a estar certificado con las normas internacionales en el respecto a los derechos humanos y lo que refiere a procedimientos. Dentro de esto pues también tiene un papel importante todos los actores que ejercen una presión en el sistema o que conforman parte del sistema como son los defensores públicos, los jueces de ejecución, organismos de derechos humanos con los cuales hemos tenido una amplia apertura, coordinación y comunicación para darle cumplimiento a lo que está establecido dentro del marco legal. Es en este camino que estamos y esperamos tener un sistema penitenciario fortalecido de acuerdo a los requerimientos que requiere el país. Muchísimas gracias, coronel José González, coordinador de la Junta Interventora de Centros Penales, el jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras, el antito Livio Moreno también hará uso de la palabra. Muy buenas tardes a todo el pueblo hondureño. Si esta mañana hemos estado estableciendo el apoyo que permanentemente ha estado brindando las Fuerzas Armadas de Honduras a este proceso de estabilización y de mejora continua del sistema penitenciario del país. En ese sentido, ratificamos en este día el apoyo restricto de las Fuerzas Armadas de Honduras, así como de la Policía Nacional, a este proceso que se está llevando a cabo en el sistema penitenciario hondureño. La Comisión Interventora, directora del coronel González, puede contar con el apoyo de la institucionalidad completa, tanto de Policía Nacional como de Fuerzas Armadas de Honduras, que estamos involucrados en este proceso para mejorar este sistema penitenciario. En ese sentido, nuestro compromiso es permanente, todos los recursos humanos y materiales con que cuentan nuestras instituciones están para fortalecer este sistema y que de una vez por todas, como hablamos en diciembre, podamos tener un sistema penitenciario profesional y con los procesos, tanto al interno como internacionales, en el marco de la ley, en el marco del respeto de los derechos humanos y en el marco de las garantías constitucionales y la dignidad de cada persona. Gracias. Muchas gracias, general. A continuación, escucharemos el mensaje al pueblo hondureño de parte del señor presidente de la República, don Juan Orlando Hernández. Quisiera que los... Bueno, ya está ahí. En primer lugar, quiero comenzar por felicitar, por reconocer el trabajo decidido y contundente de quienes integran este equipo de intervención en los centros penitenciarios. Si bien estamos alrededor de un 75% de los centros penales ya intervenidos y los otros porque representan una normalidad, no se ha procedido en este momento, pero en los que son más álgidos su manejo, el control representa ya hechos contundentes en términos de resultados positivos. Es una fase de estabilización, vendrán otras fases, pero por lo pronto yo quiero reiterar la capacidad que ha tenido este equipo, no solamente del control, sino también de una interacción con familiares, con miembros de equipos de derechos humanos, de sociedad civil, para que también esa apertura siempre exista. Pero aquel que es peligroso, que compromete a la sociedad en su seguridad, tiene que estar sometido con los más altos estándares de seguridad. Eso es innegociable. Ahora bien, vamos en el proceso de construcción. Ese acompañamiento de la OEA es vital para las certificaciones, como decía el coronel González. Y también Honduras ya está en el contexto latinoamericano, participando y comparándose para sacar las mejores prácticas y evitar los errores que se han cometido en otros lados. ¿Por qué? Porque queremos ser referentes en el manejo. Y este es un eslabón fundamental para proteger al pueblo hondureño. Y estábamos viendo, de tanta información que nos dieron hoy, yo creo que esta gráfica representa la importancia de tener controlado el eslabón de las cárceles para proteger al pueblo hondureño. Diren bien aquí, permiso. 2012, cuando nos calificaron como el país más violento del mundo. Veníamos así desde el 2009, 10, 11, 12. Estos son las tasas de homicidios. Miren cómo va a la baja. Pero miren cómo va en incremento las nuevas capacidades del Estado de judicializar, de investigar, de capturar, poner a la orden de los tribunales. Eso ha permitido que existan... Este es un informe especial. Más privados de libertad. Ahí está claro. Y noten ustedes la diferencia entre diciembre del 2016... No, perdón. Sí, diciembre del 2016 a diciembre del 2017. Miren ese salto. ¿Qué ocurrió ese año? Operación Arpía. Este es un informe especial. Eso nos permitió llegar a obtener un mayor control. Claro, ante esta situación, estos angelitos, entre comillas, no quieren quedarse así nomás. Por eso es que pretendieron desestabilizar el sistema y luego, cuando comenzó la intervención, también. El pueblo hondureño debe estar consciente de algo. El mundo debe estar consciente de algo. Ellos van a seguir atacando cualquier medida o institución que los ponga en orden. Pero el pueblo hondureño merece vivir en paz y tranquilidad. Por eso, esta comisión tiene todo nuestro respaldo. Y yo agradezco a los miembros de la Policía Nacional, a los miembros de Fuerzas Armadas, a otros equipos civiles que han conformado toda esta comisión de intervención y reconozco el resultado. Y sé que toda la institucionalidad les está respaldando. Ya estamos conversando con el Poder Judicial porque vendrán ciertos pasos necesarios en materia de el traslado de la normativa del antiguo Código Penal al nuevo. Y eso va a permitir un efecto aquí. Luego también el otro elemento es el uso ya de figuras que permiten que quienes no representan mayor riesgo y ya están en una situación difícil en su vida por razón de edad, por razón de enfermedad, pues obviamente podrán tener otro tratamiento diferenciado o poder salir del sistema. Pero lo que estamos viendo hoy es una etapa de estabilización que tiene su resultado. más tarde porque no lo tenemos en este momento lo solicitamos queremos que ustedes miren todos los efectos comparando de enero a enero los últimos años desde el 2012 pero este enero de este año es el segundo mes durante los 12 años anteriores con menor incidencia delictiva. Oigan bien el impacto porque que se complicó en algunos meses del año pasado la situación porque se relajaron por instrucciones de ciertas autoridades afuera el poder ejecutivo a las que estamos sometidos el manejo interno de ciertos centros penitenciarios y eso es lo que estamos afinando y ahora coordinando con las demás instituciones y en esto todos los días se aprende pero no olviden que todos los días enfrentamos un desafío de gran desproporción no son angelitos nada cercano a eso más bien todo lo contrario y están maquinando todos los días para ver cómo resuelven que hay estructuras criminales a nivel de maras que tienen abogados que tienen economistas financiistas tienen gente estudiando en universidades preparándose no estamos ante una situación de una organización débil o poco compleja no por el contrario y también tienen gatilleros que son capaces de hacer cualquier cosa y los ritos entre ellos son dantescos esa es la dimensión de lo que estamos enfrentando y este eslabón es un eslabón que seguiremos fortaleciendo el de los centros penitenciarios por eso al general Moreno Cuello al coronel Ordóñez y todo su equipo que están aquí los que no están aquí al secretario técnico del gabinete de defensa y seguridad don Luis Suazo a todos ellos mi reconocimiento y decirles que estamos al 100 apoyándonos y pedir del pueblo hondureño y de ustedes amigos de los medios que sigamos fortaleciendo esta lucha bien importante información de que hace gobierno en el vespertino vamos a brindarle de ampliación sobre este aspecto con Alejandra Navarro